Una vez me quedé, ahí dormido en la playa, mira si yo soñé, que del cielo bajaba, un encambre de estrellas, y la luna plateada, y las olas del mar, con su luz salpitaba, sobre el mar vivicé, vivicé en la cumbiajada, y al sonar de tambores, sobre el agua tiraban, las parejas de estrellas, con estrellas llevaban, carrusel de colores, parecían la cumbiamba, y de pronto surgió, una reina esperada, era Marta la reina, que viviente soñaba, A su tiempo y la luna, las estrellas, las aguas, y un himno de fiesta, las palmeras cantaban, era Marta la reina, que viviente soñaba, carrusel de colores, parecían la cumbiamba, parecían la cumbiamba, y ya está, ya está, ya está. ¡Suscríbete!